Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de inauguración. Como decía recién el doctor Ruiz, estamos inaugurando o estamos presentando un tomógrafo de última generación que va a enaltecer seguramente el acto médico y la salud de nuestro distrito. Aparte, estamos viendo y tengo a mi espalda toda la parte nueva que estamos inaugurando, la cual va a servir y va a funcionar como guardia. A partir de hoy, la guardia que funcionaba en el frente del hospital va a funcionar en esta parte. También está formado por dos consultorios, los cuales van a servir como consultorios externos de medicina general y de clínica médica y otro destinado a la parte de curaciones. Y después, tengo a mi izquierda, acá que dice showroom, que en realidad es una sala de emergencias, es una sala que además de estar equipada con todo lo necesario para cualquier tipo de urgencia o de emergencia, tiene la característica de que la ambulancia va a acceder directamente sobre este playón y por intermedio de esas puertas vamos a tener acceso directo a esta sala. Y bueno, por supuesto que el tomógrafo que es, en realidad, la estrella, digamos, de todo esto, creo y estoy seguro que estamos dando un paso enorme en la atención médica y en la salud porque estamos poniendo al alcance de cualquier persona que lo necesite, por supuesto, un estudio de alta complejidad, un estudio que a veces no tenemos acceso porque es caro, o por otras situaciones, y en nuestro sistema de salud público, que hoy contemos con esto, es realmente muy bueno. A veces para reflejar... A veces para reflejar lo que uno quiere decir, hay que ejemplificar las cosas. Cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, en donde tenemos que hacer una tomografía, el paciente está internado, pensemos que el traslado en la ambulancia hasta otra ciudad, con todo lo que se implica, a veces el paciente no está en las mejores condiciones, es a veces muy complicado y a veces no se puede hacer. Hoy en día, o a partir de hoy, en cinco minutos el paciente va a ser trasladado hasta aquí y en cinco minutos va a estar nuevamente en su cama. Creo que eso es mostrar la magnitud que está teniendo este emprendimiento. Lo mismo cuando cualquier persona precisa esta tecnología o este estudio y económicamente o por otras circunstancias no puede acceder, hoy estamos pidiendo el alcance de ellos, de toda la gente del distrito, como el hospital, como el factor, por supuesto, un estudio, como dije anteriormente, de última generación. Esto, por supuesto, que no hubiese sido posible, no sería una realidad, sino fuese por la gestión de nuestro Intendente, de Horacio, Horacio López, para él y para todo su equipo de trabajo, muchísimas gracias, porque entendieron... Porque entendieron que era una necesidad. A Secretario de Hacienda, Facundo Castelli, por saber darle viabilidad económica a todo esto, a toda la gente que participó, a la gente, y acá, la parte de los agradecimientos, y por supuesto, la gente del Corralón Municipal que nos apoyó, a la gente de la Cooperativa Eléctrica, a todos, a todos y cada uno de los que participaron aquí y que hicieron que hoy estemos aquí reunidos y inaugurando esto de grande, de semejante magnitud. Y a la cooperadora del hospital, que no me quiero olvidar, que aparte de colaborar con la decoración y que siempre lo hacen, siempre están, cuando precisamos, y gran parte de todo lo que tenemos en nuestro hospital es gracias a ellos también. Nuevamente... Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Que tengan buenas noches a todos. Ahora vamos a pasar a ver todo lo que tenemos y estamos a disposición. Muchas gracias.